Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo, podemos ver un nuevo amanecer de un nuevo día Y yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos de las nubes el deseo pelo Y ahí, lentitos los ojos, cerquita de ti o será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano el corazón Y ahí, lentitos los ojos, cerquita de ti o será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano el corazón Si nos dejan, te llevo de la mano el corazón Gracias 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 Gracias